La tercera rueda de negocios que organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí se realizará del 18 al 20 de agosto en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Esta rueda tiene como objetivo principal promover la competitividad de las empresas nacionales. Pero que eso también le va dando a las empresas de la zona sur oportunidad muy grande de empezar en un mercado que es natural para nosotros, es la cercanía y ha hecho que muchas empresas logren ir haciendo negocios poco a poco y generar esa experiencia exportadora que muchos no la han hecho y que es una gran oportunidad para que empiecen a dar sus pasos en el tema de exportación y expandir sus operaciones. La presentación de la Rueda Internacional de Negocios se realizó el día 11 de junio en el Auditorio de Coopes Servidores RL en Pérez Celedón con la intervención de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. El trabajo en equipo y hacer negocios juntos son dos puntos que alegraron a los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de la Región Brunca y Procomer. La Cámara de Comercio de la Región Brunca es un placer tener esta relación con la Cámara de Chiriquí. Ya tenemos cerca de dos años en estar involucrados básicamente en la rueda de negocios y mucha gente de aquí de la zona ha sido beneficiada y han ido, yo sé que el año pasado estuvieron en Chiriquí y en David básicamente y vieron que ahí se pueden hacer negocios y en grande. Y podemos, el afán de las dos cámaras es seguir prestando estas ayudas mutuas y seguir avanzando juntas. Los participantes de la misma tuvieron la oportunidad de presentar sus ofertas de negocios a mercados potenciales disminuyendo así el costo real que representa el hacer contactos comerciales efectivos. Definitivamente que para nosotros es de sumo agrado y es sumamente importante que estos lazos comerciales se vayan estrechando cada día más. Es el tercer año que la Cámara de Comercio e Industria de Chiriquí desarrolla esta actividad y gracias al apoyo que tenemos de parte de ustedes está siendo realmente un éxito para nosotros. En Chiriquí se promueven todas las formas de generar emprendimientos y cabe mencionar la rueda de negocios es una de las que se considera más efectiva. Esta se realiza en las instalaciones de la Feria Internacional de David y constituye la principal plataforma comercial del interior del país pues reúne a compradores y vendedores nacionales e internacionales.